Mira el ritmo como los tiene, hago música que entretiene Mi música los tiene fuertes bailando y se baila así Estamos rompiendo la discoteca La fiesta no para apenas comienza Se cansa, se cansa, ma chérie Francia, Colombia, me gusta Y Balvin, Willy William, me gusta Los DJs no mienten, les gusta a mi gente y eso se fue muy bien No les bajamos, mas nunca paramos, eso es otro paro y blam ¿Y dónde está mi gente? Me fa mojar la teta ¿Y dónde está mi gente? Un, dos, tres, rego Esquina, esquina, y ahí nos vamos El mundo es grande pero lo tengo en mis manos Estoy muy duro, sí, ok, ahí vamos Y con el tiempo nos seguimos, se le va a mí Que seguimos rompiendo aquí Esta fiesta no tiene fin Botellas para arriba, sí Los tengo bailando, rompiendo y yo sigo aquí Que seguimos rompiendo aquí Esta fiesta no tiene fin Botellas para arriba, sí Los tengo bailando, rompiendo ¿Y dónde está mi gente? Me fa mojar la teta ¿Y dónde está mi gente? Say, yeah, yeah, yeah Un, dos, tres, rego ¡No, dos, tres, rego! ¡No, dos, tres, rego! ¡No, dos, tres, rego! Gracias por ver el video.